El alza de la COVID-19 en Venezuela llevó a crear, dentro de la prestigiosa Fundación Centro Nacional de Genética Médica, Dr. José Gregorio Hernández, un laboratorio de biología molecular gestionado por especialistas cubanos. Esa institución celebra su segundo aniversario y nuestros corresponsales en Caracas nos cuentan más. 400.000 ascienden las muestras analizadas en el Laboratorio de Biología Molecular, creado hace dos años por una necesidad del país y ubicado dentro de la Fundación Centro Nacional de Genética Médica, Dr. José Gregorio Hernández. Felicitaciones a todos, tenemos que agradecerles su trabajo sostenido, sus pocas horas de sueño cuando en realidad estuvo el pico de la pandemia en su punto más alto y no había horas de descanso, no había horas de sueño y eso muchos de los que están aquí sentados pudieron vivirlo, pudieron sentirlo y todos nos preguntamos ¿y cómo pueden? ¿y cómo lo hace? ¿y en qué hora descansa? Eso es el resultado de lo que nos enseñó nuestra revolución, ese es el resultado de lo que llevamos por dentro los cubanos como tal. La Oficina de Atención a las Misiones Sociales en Venezuela, de conjunto con la Misión Médica Cubana y el Ministerio del Poder Popular, decidieron abrir el Laboratorio de Biología Molecular con especialistas cubanos el 5 de septiembre del año 2020 y desde entonces su labor ha sido ininterrumpida. Nosotros los integrantes de la Brigada Antonio Maceo que elaboramos en este Laboratorio de Biología Molecular reafirmamos hoy el compromiso contraído con nuestro pueblo, la dirección de la misión y nuestro gobierno y partido de trabajar con disciplina, calidad y rigor científico. Teniendo además la premisa de la confiabilidad en los resultados diagnósticos que permiten a los equipos asistenciales brindar una mejor atención a los pacientes y a los equipos de epidemiología realizar una mejor estratificación del riesgo para el control de la pandemia. A su segundo aniversario, los logros del Laboratorio de Biología Molecular de Guarenas se hacen posibles gracias a la tecnología de punta, la calidez del centro donde se encuentra, pero sobre todo la eficacia del personal que allí labora, quienes no conocían de descansos en picos pandémicos. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.